Por tanto, tremenda la noticia que llega desde Barcelona sobre Lewandowski, Erling Haaland y el plan que tiene el Barcelona con ambos jugadores. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver el plan de futuro que tienen en Barcelona con Lewandowski y Erling Haaland. El Barcelona ha tenido varios objetivos en la mira durante la temporada para convertirlos en piezas del proyecto deportivo de Xavi Hernández. Entre los futbolistas que se han observado, los culés se encuentran Erling Haaland, quien mantuvo su futuro en el limbo hasta hace poco, cuando decidió fichar por el Manchester City a cambio de 60 millones de euros. Sin embargo, eso no ha hecho que el interés en él desaparezca. La cúpula del Barça sigue creyendo que el noruego es un jugador con características esenciales para el esquema ofensivo del equipo, por lo que han evaluado el mercado para conseguir un delantero de su mismo perfil. Robert Lewandowski es quien tiene todos los requisitos para ser el nuevo líder del ataque, y ahora que el polaco ha decidido forzar su salida, sería cuestión de días para que aterriza en el Camp Nou. No obstante, pese a que su calidad es innegable, sería solamente un elemento transitorio. El goleador de la Bundesliga está por cumplir los 34 años y no cumple con la nueva política del Barcelona que pasa por rejuvenecer la plantilla de cara al futuro. Es por ello que la nueva información desvelada por el diario Bild no hace más que confirmar que los deseos de la cúpula blograna todavía pueden ser posibles. El rotativo alemán en su versión de este jueves afirmó que Haaland incluyó en su nuevo contrato la misma cláusula liberadora que utilizó en sus acuerdos con el RB Salzburg y con el Borussia Dortmund. Esta sería de 150 millones de euros y podría ser activada antes del tercero de sus cinco años con el City, siempre y cuando el futbolista así lo desee. Con esto sobre la mesa, el Barcelona podría organizar una avanzada para ficharle en 2024 antes que se cumpla la fecha límite. El escandinavo reconoce que existe la posibilidad de que no se adapte de todo a la Premier League, por lo que ha decidido reservarse la opción de controlar su destino. Aunque su vínculo sería en un principio hasta 2027, podría quedar en libertad si un club ofrece las cantidades adecuadas en los próximos dos años. Esto también le abre la puerta al Real Madrid, quien le ve como un recambio ideal para Karim Benzema, ya que su contrato finaliza entre el lapso en que dicha cláusula seguirá activa. Y es que incluso Erling Haaland, tras fichar por el Manchester City, no descarta jugar en España en un futuro. Erling Haaland jugará en la Premier League de la mano del Manchester City la próxima temporada, pero no se olvida de la Liga Española. Estuvo en las agencias del Barcelona y del Real Madrid y un periodista que accedió de forma asidua a fuentes cercanas a él, opinó en el larguero de la cadena Sur, que quizá firme por alguno de estos equipos en el futuro. Haaland es ganador, solo quiere ganar si es con los mejores del mundo. Él piensa que la opción de ir a España volverá a suceder, no lo descarta. Él ha visto todo y ha tomado la decisión. Con el tiempo, no sé si al Barcelona o al Madrid, creo que ahora mismo no tiene preferencia. Rechazar a España era muy difícil, por eso se ha demorado la decisión. Él está feliz, ha elegido un club importante para él. Eso es emocionante, afirmó. Preguntado directamente por qué ha pasado para que no milite ahora en España, contestó. Hablaba con alguien muy cercano a él, me han contado que ha rechazado a España, pero era una decisión difícil. Él no tiene prisa y han visto lo que pasa en el City con Guardiola. Hay un espacio en la delantera, en el Real Madrid estaba encima que puede ser Balón de Oro. Conozco a Haaland desde que tiene 16 años. Desde entonces ya era un armario empotrado. Estaba claro, no iba a tardar en emigrar, era cuestión de tiempo. Rememoró a propósito de sus inicios. También descartó en que el hipotético escenario de competir con Mbappé en la plantilla del Madrid le haya espantado. No lo creo. Vamos a hablar ahora de Coulibaly y es que el Barcelona muy probablemente apueste por su fichaje este próximo mercado de fichajes. Xavi Hernández continúa en la búsqueda de su central top para la siguiente temporada. El legarense sabe que necesita fichar a un sellero de jerarquía que acompañe a Ronald Araujo, ya que la lesión que arrastra a Gerard Piqué podría complicarla en el futuro. Y Clement Lenglet junto a Samuel Umtiti estarán en la rampa de salida en verano. Es por ello que el Barcelona habría decidido apostar por una figura de la Serie A. Y es que tal como apunta Sky Sport, los azulgranas se han situado como los favoritos para fichar a Caolidou Koulibaly y presentarán una oferta en breve. El senegalés tiene contrato hasta 2023 y habría tomado la decisión de no renovar con el Napoli de cara al futuro. Es así como el conjunto trasalpino, que ha exigido cifras millonarias por él en el pasado, deberá rebajar sus pretensiones y colocarla en el mercado si no quiere verle partir gratis el año entrante. El africano es uno de los defensores que más gusta a Xavi al igual que Yulis Koundé, aunque este último tiene un valor que supera con creces lo que puede ofrecer el Barça, teniendo en cuenta que desea incorporar a Robert Lewandowski. La dirección deportiva ya estaría trabajando en una propuesta para que los napolitanos accedan a salir de su estrella, la cual mantiene un precio que oscila a los 45 millones de euros según Transfermark. Los culés reconocen que la situación económica todavía no les permite ser agresivos en la ventana de traspasos. La venta de Philippe Coptinho ha dejado buenos ingresos, pero la salida de Frenkie de Jong combinando con otros activos ayudarían en gran medida a sañar las arcas del club. Desde Italia afirman que los parte pompeos no pedirán menos de 30 kilos por Koulibaly, lo que hará que los del Camp Nou deban hacer sus cuentas. En principio la directiva presentaría una oferta de 25 millones y quizá incluiría a alguno de sus jugadores que están por abandonar el equipo. Sin embargo, parece que los del estadio en Diego Armando Maradona no estarían por la labor de aceptar un intercambio de jugadores. Todo está sobre la mesa y parece que el Barcelona ya se ha fijado un nuevo objetivo para sumar a sus filas. Vamos a hablar ahora de la perla sueca Svetberg y es que el Barcelona no lo tendrá fácil para ficharlo. Williard Svetberg es considerado desde hace tiempo una de las grandes joyas del fútbol europeo. Comenzando a acumular el joven centrocampista de 18 años, una buena cantidad de pretendientes con vistas a la próxima temporada, estando en la mira de grandes clubes como el PSG, el Ajax de Amsterdam o el Barcelona, que serían los principales favoritos para hacerse con los servicios del futbolista nórdico. Que de forma totalmente inesperada también se encuentra en el radar de Osasuna. Según desvela el diario ASS, el conjunto navarro habría movido ficha antes que nadie para negociar con el Hama Barbie la llegada de un Williard Svetberg que esta temporada suma 6 goles en 14 partidos. Realizando grandes actuaciones que lo obligan prácticamente a pasar al siguiente nivel en su carrera deportiva, llegando a una gran liga europea, pudiendo ser en la liga y de la mano de Osasuna, una oportunidad perfecta para ir quemando etapas antes de dar el salto definitivo a un gigante europeo. Si es que termina cumpliendo con las expectativas. Las últimas informaciones aseguraban que Osasuna habría realizado una oferta de 5 millones de euros para cerrar de forma inmediata el fichaje de un Williard Svetberg que podría convertirse en el fichaje bomba del conjunto navarro para la próxima temporada. Frustrando así los planes de todos esos grandes europeos, entre ellos un Barcelona que también estaba interesado en darle una oportunidad al joven talento nórdico para que pudiera probar suerte en el fútbol español, algo que podría producirse a las órdenes de Jagoba Arrasate. Y ya para acabar vamos a hablar de las razones que tiene Frenkie de Jong para no querer salir del FC Barcelona. En los últimos días se ha hablado mucho de una posible salida de Frenkie de Jong rumbo al Manchester United. El conjunto de Ultra 4 está muy interesado en fichar al neerlandés, pero este no quiere abandonar el Camp Nou y quiere seguir vistiendo de azul grana la temporada que viene. De Jong quiere triunfar en el Barça y cree que todavía puede crecer mucho. Aunque ha tenido actuaciones irregulares, confía en alcanzar su mejor nivel y volver a ganarse al aficionado culé. Luchó para firmar cuando estaba en el Ajax y medio Europa lo quería, demostrando que Barcelona era su primera opción. Junto a su pareja ya habían visitado el estadio culé como aficionados y cumplió un sueño cuando pudo debutar como futbolista. El neerlandés sabe que Xavi cuenta con él, le ha trasladado su apoyo y le ha dicho que lo quiere en el equipo la próxima campaña. Confía en el proyecto lleno de futbolistas más jóvenes que él y se ve con confianza de poder liderar esta nueva generación de jugadores de un altísimo nivel. Con el técnico de Garense, el equipo mejoró y quiere aprovechar para trabajar desde la pretemporada con él. Aunque económicamente la oferta del Manchester United sería superior, en lo deportivo sabe que estará toda una temporada, al menos sin disputar la Champions League. La llegada de Ten Ham puede ayudar a convencerlo, pero jugar la Europa League no entra en sus planes. Frankie y Mike Kiemeni y su pareja acaban de comprarse una nueva casa, están muy bien en Barcelona y tener un nuevo hogar también influye mucho en la decisión del futbolista. El verano será largo y las ofertas por De Jong llegarán a las oficinas del Camp Nou, pero de momento no piensan nada más que seguir en el Barça. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!